El Ministro del Poder Popular 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 Porque queda en evidencia El fraude Y la forma grotesca Como se burlan de la voluntad popular Y la poca seguridad que le brindan al pueblo Queda en evidencia también Como nuestro sistema electoral Es de los mejores sistemas electorales del mundo Es de verdad un sistema que brinda garantía Recordemos Y nosotros que Hoy que Venezuela sigue avanzando en el área Como nunca en lo que es el área tecnológica Nosotros tenemos un sistema electoral que es automático En tiempo real Cuando una persona vota Eso en tiempo real se registra Es imposible que se pueda generar el fraude Es como La misma velocidad en la que tú Estás votando En esa misma velocidad Está llegando El voto a su resguardo A su centro de datos Eso es algo que solamente los venezolanos Permitimos darnos el lujo Y por eso es que Venezuela es de los países También donde la participación en América Latina Es de las mayores Por eso es que nuestra democracia está blindada Y más allá de lo que la canaria mediática Y lo de todo Y de lo que se pretende hacer Con las distintas campañas De descalificación contra la revolución bolivariana Que evidencia que Nosotros tenemos un sistema electoral blindado Para la seguridad y la garantía Del pueblo venezolano A la hora de ejercer el voto Así es Gracias ministro por el comentario Ahora si pasamos a A nuestra materia En este caso A lo que tiene que ver Con la economía Con la implementación de la ciencia La tecnología Para el desarrollo El impulso económico Y son las criptomonedas Los criptoactivos El petro Vamos a empezar Por el marco general Por lo macro ¿Cómo vamos al día de hoy? Con el petro Bueno primero Tenemos que decir que Esta genialidad del presidente Nicolás Maduro Sigue tomando mayor fuerza Decimos esto porque En el mundo De las criptomonedas Digamos que La referencia De mayor fortaleza A la hora de una preventa O de una venta inicial Ni siquiera de una De una preventa De una venta inicial Nunca han llegado a superar Los 700 millones de dólares La máxima Creo que la última Lograba Kodats Estuvo cercana A los 800 millones de dólares Nosotros en intenciones Digamos Y ya concretando Ellos pudieron estar Por ahí entre 600 800 La más exitosa De la historia Del mundo de las cripto Nosotros solamente En intenciones Se ha duplicado Triplicado Este monto Se han manifestado Formas Nuevas formas De poder romper El cerco financiero Que fue Parte de De la estrategia Que planteó El presidente Nicolás Maduro Cuando tú estudias Y evalúas Cómo se asume Y para qué se asume Entendemos que Más allá De la posibilidad De obtener De obtener recursos Que van a ser Bien importantes Para lo que será Este relanzamiento De esta nueva época Financiera En nuestro país Es la forma Como pudimos Y vamos a seguir Rompiendo El cerco financiero Al cual se ha enfrentado Venezuela Nosotros no podemos Olvidar Que está ocurriendo Para analizar Y conocer Nuestra economía A nivel interno Al funcionamiento De lo que ocurre En nuestro país Tenemos que evaluar Muy de cerca Cuáles Que cuáles Han sido Los ataques Y las formas Como se ha bloqueado Nuestro país De forma externa Y creo que Una vez más Dejaba De manifiesto El presidente Nicolás Maduro Que a pesar de Que intentan De Subestimarlo A pesar de que Siempre tratan De dejarlo Y como siempre La derecha Venezolana Y en especial La derecha Mundial Esa que Que desprecia Que un hombre Del pueblo Llegue A una investidura Como ser Presidente De la república Al igual Como lo hicieron Con el comandante Eterno Hugo Chávez A pesar de todo eso Hoy el presidente Nicolás Maduro Manifestaba Una vez más Y colocaba En el tapete Algo que no solamente Va a transformar Venezuela Morín Porque esto es Importante decirlo Creo que este es El primer paso Que da una república Para avanzar Hacia la soberanía En materia económica Y en materia Del manejo Del sistema financiero De su propio sistema De crear De fortalecer Un ecosistema Que va a permitir Intercambiar valor Sin que alguien O alguna potencia Extranjera Te imponga Si permite o no Que yo intercambie Valor con X nación O con X empresa O con X particular En ese punto Ministro Y se lo pregunto Porque hay gente Que el día de hoy Tiene elementos Y aspectos críticos Hay gente Que tiene Quizás una información Errada Al respecto Del tema Del petro Personas como Luis Brito García Lo ha dicho Abiertamente En espacios Televisivos Siente que El petro Puede convertirse En una especie De papel de deuda En un bono de deuda Donde si yo Gran corporación Fondo buitre Compro una gran cantidad De petro Después puedo Venir a intentar Intercambiarlo Por barriles de petróleo Si me gustaría Que explicáramos Un poco más Al detalle Ese elemento Para que Quizás quien tenga Dudas Quizás quien tenga Alguna confusión Puede entender Que no es lo mismo Un criptoactivo A un papel de deuda Si bueno Fíjate Primero Definir Es un criptoactivo Porque efectivamente Nace con un respaldo Un respaldo Que el presidente Asignado Como es el bloque Ayacucho A los efectos De 5 mil millones De barriles De petróleo Ahora bien ¿Por qué no es una emisión De deuda? Las emisiones de deuda Primero cuando se realiza Una emisión de deuda Lleva un valor Subyacente Que va contra Un pago de interés Es decir Usted coloca el papel Por el papel Paga un valor Paga un valor real Y a su vez Se le entrega Una cantidad De valor nominal Que le permite A su vez Ir contra Un pago de interés ¿Ok? Nosotros En este caso El petróleo No paga interés El petróleo No se está emitiendo En ninguna bolsa Ni pública Ni en la bolsa De Nueva York Ni en la bolsa De Londres Como normalmente Se realizan Este tipo de emisiones Pero hay algo Muy importante Nosotros Cualquiera que adquiera Petro Nosotros El presidente Anunció también Cuál va a ser El ecosistema Del petro Que es muy importante Esto tenerlo claro ¿Por qué se va a crear Un ecosistema? Porque precisamente Es una moneda Que nosotros queremos Que tenga Gran capacidad De intercambio No solo para que logre Mantener su valor Porque recordemos Que su valor referencial Va a ser el precio Del curudo Sin embargo Debe tener un ecosistema Y el presidente Lo decía Las empresas En este caso La industria Más importante Nuestra Como lo es PDVSA Ser una empresa Donde Si alguien adquiere Petro Y tiene necesidad De comprar En lo que el Estado Vende No es que yo estoy obligado A ir Y voy a llegar aquí Y voy a traernos En lo que el Estado Vende Bien sea a través De PDVSA Bien sea a través De la Corporación Venezolana Higuaiana O tiene necesidad Puede ser que un equipo Te coloque un ejemplo Un equipo Nada más como los 60 dólares Lo que es el Petro Tiene que ver Los decimales Que él posee Nosotros le hemos llamado Mené Que es como en el Bitcoin Se llama Satoche En este caso Se llama Mené Que son las fracciones De Petro Y eso va a permitir Que podamos Fortalecer En este caso Nuestra moneda nacional Con el Petro Como esa gran palanca Que nos va a permitir Aceder a los mercados Internacionales Por ejemplo ¿Qué va a permitir El Petro? Que si una persona Quiere hacer una compra Que es importante De algo En nuestra Corporación Venezolana Higuaiana Por ejemplo Entonces cuando él Quiere transferir los dólares Están bloqueando los dólares O se va a transferir euros Usted adquiere sus Petros Y va a poder comprar En los Juárez De nuestra Corporación De forma tranquila Y sin ningún tipo De chantaje Ni condicionamiento Lo que tenga que comprar Adquirirnos Cualquier tipo De materia prima O de bien Ya terminado Que pueda vender la nación Eso es muy importante Dejarlo claro Yo respeto Las críticas De algunos intelectuales Sin embargo El presidente Nicolás Maduro Ha diseñado Y hemos aplicado Todos los protocolos No solamente Para el nacimiento De Petro Sino todos los protocolos Precisamente Para evitar Vulnerar Los principios de ley Que eligen a la República Al día de hoy Usted mencionó ahorita La intención de compra De cuántas cifras Estamos hablando Para lo que sería Esta primera venta Que se da De carácter privado Del Petro No, bueno Fíjate Nosotros ahorita Estamos recogiendo Constatando Se habló El presidente Ha anunciado Porque nosotros Vamos sumando Tú sabes que Después viene Un proceso de depuración Un proceso de negociación Porque son las preventas Las cuales tienen Unos descuentos Importantes Y bueno Se dan Hay unas Negociaciones Que se dan previo Una vez culminada La preventa Sin embargo Esto ha rebasado Las expectativas Tenemos que decirlo Nosotros tenemos Una expectativa Importantísima Sin embargo La aspiración Y el mundo Los ahorristas Del mundo Sobre todo Quienes se mueven En el mundo De las criptomonedas Tengo que decirte Que el mundo De las criptomonedas Se estaban moviendo Más de 400 Entre 400 y 500 Mil millones de dólares Al año En transacciones Quiere decir Que tiene Una capacidad De crecimiento Abismal Pero con un detalle Muy importante A favor de nuestro Criptoactivo Que es que Las criptomonedas Son En algunas Sobre todo Las más fuertes Cuando tú las observas Son muy volátiles Es decir Son monedas Que pueden crecer De forma abismal Así como caer De forma violenta El petro no El petro Se presenta Como la primera moneda Con la cual tú puedes ahorrar Porque tiene detrás Es un instrumento Que tiene detrás Valores tangibles Tiene detrás Toda una fortaleza En valores En valores Fácticos Allí está el petróleo Existe el petróleo Que tenemos allí Allí está nuestra mente Allí está nuestro oro Y eso va a permitir Que este token Que esta emisión De 100 millones de petro Sea una emisión Bien estable Que sea bien fuerte Y sobre todo Muy segura Me atrevo a decir Que en muy poco tiempo La criptomoneda del petro Será una moneda Que no solo la estarán usando Quienes deseen Hacer negocio Con Venezuela Para intercambiar valor Sino muchos Muchos capitales Fondos de pensiones Fondos de inversión En el mundo Que deseen Tener su dinero A resguardo seguro Estamos seguros Porque como te dije El crecimiento Recordemos que el respaldo En este caso De esta emisión Es el petróleo El petróleo Es un bien Que a pesar De todos los esquemas Que se han intentado Que se han intentado Montar Para llevarlos A niveles Que ni siquiera Cuesten Sus costos de producción Sigue siendo La energía privilegiada La energía por excelencia Que utiliza el mundo Y nosotros Estamos conscientes Estamos conscientes Y las proyecciones Así lo muestran De lo que será El crecimiento Todo el precio Del cubo Por eso Nosotros tenemos Que decir Que el petróleo Viene a ser Esa fortaleza Y tendrá Una condición Deflacionaria Lo cual no va a permitir Ir ajustando Nuestra economía Y por eso El presidente Nicolás Maduro Ha puesto Todo su empeño Y todas sus energías En que esta moneda Salga Para primero Blindar Y más nunca Que aquí más nunca Se nos saboteen Unas navidades Porque se bloqueó Un pago De unos alimentos Que más nunca Se nos mueran Ancianos Se nos mueran Familiares Se nos mueran Amigos Porque la medicina Quedó bloqueada En un barco Que nunca se dejó Entrar al país O porque no se dejó Hacer el pago Eso es parte De todo el trabajo Que va a permitir El acceso a este Alcrimonio El presidente De la república Nicolás Maduro Y el vicepresidente Tarek El Aysami En dos momentos distintos Mencionaron Dos mecanismos Para acercar el petro A la población venezolana Uno fue El de las cajas de ahorro De las instituciones Del estado Y el otro El que mencionó El vicepresidente Tenía que ver Con la incorporación En un futuro Del petro A la compra-venta Por Dicom Si nos pudiera mencionar Cómo se avanza En ambos sentidos Primero El de las cajas de ahorro Sabemos que han habido Reuniones con Distintas instituciones Del estado Precisamente Para ir avanzando En este sentido Si fíjate Con las cajas de ahorro Estamos trabajando En dos direcciones Una Que es La posibilidad De que las cajas de ahorro Puedan respaldar Sus recursos Recordemos que las cajas de ahorro Poseen algo así Como el 30% De la liquidez Que existe en nuestros bancos Y que Esa liquidez Pueda estar siendo Bien sea invertida En lo que es la construcción De la minería digital Eso estamos hablando Recordemos que Aquellas monedas Que no poseen Respaldo Tienen que Validar Sus operaciones Con lo que se conoce Como minería digital Que es A través de la cual Ellos reciben Las minas O quienes poseen Minas Reciben recompensas Cada vez que se realiza Una operación En el mundo Un pago Y en Venezuela Se convierte en un lugar Muy atractivo Para la minería digital Sin embargo Hemos estado trabajando Hemos estado perfeccionando Inclusive los esquemas energéticos Los esquemas Bajo los cuales Vamos a A trabajar Para garantizar De que No tenga nada que ver La minería digital Con lo que es Nuestro sistema Nuestro sistema De generación De energía Que hay en el país Porque se ha tratado De desvirtuar La minería digital Diciendo que bueno Que vamos a No por el contrario Se están precisando Donde están Los picos energéticos Favorables Donde pueda existir Buena generación Pero que Haya falta Que se pudieran Colocar sus estaciones Para allí Crear Lo que Aspiramos Llamar zonas petro O zonas de minería Por excelencia Y Las cajas de ahorro Van a jugar Un papel importantísimo Decir que Una caja de ahorro Pueda tener minería digital No la obliga Que tenga La mina En el sitio Donde está la caja de ahorro Compran los hash Que son la capacidad De minado Donde el estado Va a hacer una inversión Muy importante Y que pueda recibir Los dividendos De las mismas Y a su vez Eso Eso por un lado Y la operación financiera En este caso Con el petro Va a permitir Que nuestras cajas de ahorro Puedan tener la fortaleza Como han sido siempre De poder financiar Algunos bienes y servicios Que muchas veces Nuestros trabajadores Y trabajadoras Necesitan Y que puedan servir Para brindar esa atención Y en caso De que el trabajador Lo desee Después podrá cambiar Por ejemplo Este cripto activo De ser el petro O cualquier otra criptomoneda Por una moneda Inclusive ir al mercado Fidusuario Ir al dinero FIC Con toda la forma En las ECHEI Correspondientes Nosotros Se van a establecer Alianzas con ECHEI Internacionales Sumado a las ECHEI Nacionales Que estará aprobando El presidente Nicolás Maduro Para que opere en el país ECHEI Nacionales De forma virtual Otra cosa Que también es importante Destacar acá Con respecto Al tema De la fortaleza Que estamos trabajando Con Con la posibilidad De que el sector Productivo del país Acceda al DICOM Y que el petro Atrás del DICOM Se están trabajando Los algoritmos Correspondientes Se están diseñando Calibrando Para que también El petro sea Pueda acceder Los distintos Las distintas empresas Que puedan estar Requiriendo Criptomonedas Para poder Adquirir materias primas Repotenciar Las empresas Etcétera Tal como lo ha manifestado El presidente Nicolás Maduro La idea es que Esta criptomoneda Sea primero Un gran instrumento Para romper el bloqueo En segundo lugar Una forma De nosotros Apalancarnos Para reactivar Con mucha fuerza Nuestra economía En tercer lugar Brindarle Al pueblo venezolano Una forma De resguardo Distinta Aquellas que tanto daño Nos han hecho Como son Es la manipulación Del precio De las divisas A nivel interno Lo cual Ha disparado Y ha golpeado Fuertemente A nuestro país Por eso el presidente Pensó Como todo estadista En una tecnología Que es imparable Amorín Porque esto también Hay que destacarlo No solamente Es la estrategia financiera Es la tecnología Blockchain Como un esquema Transparente Con el cual Vamos a ir creando Ecosistemas Cada vez Más grandes Cada vez Más formas De que el pago No tenga que verse Chantajeado El pueblo Cuando muchas veces Le roban el efectivo Se lo sacan Y que podamos Hacer cada vez Más sencillo La forma De intercambiar Valor en Venezuela Las criptomonedas Hoy Es la forma De intercambio Económico Del futuro Y esto se lo pregunto Porque también Existen economistas Que en estos momentos Hablan de Las criptomonedas Como una posible Burbuja Del sistema financiero Internacional Y que muchas Se vendrían a pique En el momento Que esta burbuja Explote Recordemos que Hay criptomonedas Como te dije Que tienen un alto Valor especulativo Que si efectivamente Pueden ser burbujas Ahora bien La innovación Que nosotros Hemos hecho Al mundo financiero Que humildemente El presidente Obrero Nicolás Mauro Por eso yo digo A quien han subestimado Se ha planteado Una estrategia Que trasciende A lo que es Una criptomoneda Por eso es que Somos una criptomoneda Y criptoactivo ¿Por qué? Porque tenemos La capacidad De decirle a la gente Yo tengo un valor Fáctico Que me respalda Y tal como lo establece El YP Pero el papel blanco Que está publicado En los protocolos Correspondientes Dice Cómo serían Los mecanismos De garantía Para que la gente No tenga ningún temor A la hora de invertir En un petro Si efectivamente El resto de las criptomonedas Por eso es que demandan Un gran cantidad De minados Que son Los que le dan El respaldo Y la validación A la operación Que tú realizas Cuando emites Una criptomoneda Por eso Nosotros Consideramos Que va a ser Bien interesante Cuando nosotros Vamos a hacer Acá en Venezuela Un gran centro De minado mundial Donde Evaluando Todas las potencialidades Energéticas Que tenemos Y de capacidad Por ejemplo Una energía No contaminante Que tenemos En gran cantidad Que se pueda desarrollar Acá como es el gas Como son las mismas Energías Eólicas Entre otras Nos va a permitir Que acá se realicen Otro tipo de inversión Para cada vez más Fortalecer este esquema Recordemos que Las criptomonedas La validación Se dan de forma Descentralizada Y por eso Cada vez más Nosotros estamos Seguros Que esto Solamente tiene un destino Que es el éxito Del petro Si va a poder superar No solamente el petro Y aquí se lo pregunto Por las criptomonedas En general Las intenciones De bloqueo Por parte De algunos gobiernos La reserva federal Estadounidense Se ha pronunciado Fuertemente En contra De las criptomonedas Incluso han hablado De sacar Lo que ellos llamaron El Fedcoin Que es la criptomoneda De la reserva Federal estadounidense Muchos gobiernos europeos También han atacado Sobre todo Los bancos centrales Han atacado El tema De las criptomonedas ¿Cómo va a lograr El petro Y el resto De las criptomonedas A nivel mundial Superar el control Que tradicionalmente Tienen los bancos centrales De cualquier país? Mira Aquí hay un gran debate En el mundo De las cripto Se viene dando Un debate muy interesante Primero Efectivamente Ellos entendieron Que se les ha hecho Imposible Por ser un esquema Descentralizado Ellos tendrán que apagar Todas las computadoras Del mundo Que sobre todo Que trabajan Estos procesadores Estos mineros Están en distintas partes Del mundo Donde menos te puedes imaginar Allí existe Eso por un lado Por otro lado Tienen otra Se han entendido Ellos yo creo que Lo que han preparado Es lo que vienen haciendo Calificadoras de riesgo Como JP Morgan Goldman Sachs Que un día las descalifican Pero al día siguiente Sus principales accionistas Salen y compran Grandes cantidades Recientemente Polinets La quinta Más grande Chain del mundo Fue adquirida Por Goldman Sachs Quiere decir Que ellos Lo que están preparando Es como ir mutando Ellos van a ir mutando Hacia el mundo Cripto Y se presenta Una referencia Como el mundo Como esto Nació como una forma De verdad De los ahorristas Del mundo Preservar El intercambio De valor Ahora tocará Entre los ahorristas Del mundo Cuando nazcan O cuando estas criptomonedas Sigan mutando Porque ya vimos Que el Reino Unido Presentaba una Pero es cierto Reino Unido y Canadá Dos economías De la llamada Economía De primer mundo Son de las que más Están utilizando criptomonedas Y que se les convierte A ellos en un problema Al igual que el mismo Estados Unidos Recientemente Acaba de aprobar Algo así como 700 millones de dólares Para instalar Su laboratorio De blockchain Lo cual nos lleva a pensar Que van a tratar De seguir De jugar a la emisión Artificial Como lo hacen Con sus monedas Recordemos que por ejemplo El dólar El dólar tiene Una relación Producto interno bruto Frente a su valor real A su valor de deuda Que supera el 125% Es decir Es un papel Es un billete Que no tiene ningún tipo De respaldo Ahí es donde las monedas Como el Petro Pasarán a tener un valor Este Comparable con Con el oro Comparable con cualquier Instrumento Con cualquier valor Fáctico Que es real Y que está allí Y que tiene una demanda Inmensa Ahí es donde Por eso esta nueva Época financiera En el mundo No en Venezuela Sino en el mundo Va a dar mucho Hay que hablar Y sobre todo Va una vez más Venezuela A ser el ejemplo Porque estamos siendo Observados por muchos Países del mundo De como nosotros Estamos Como estamos Teniendo este parto De este Cripto activo Pero sobre todo En especial Como el ensayo Y como la fortaleza De un pueblo Que no se rindió Y que se atrevió A dar un paso Tan importante Le voy a hacer una pregunta Que me ha hecho Bastantes personas Cada vez que Yo comento Que voy a entrevistar Y que voy a tocar El tema del Petro Desde mi papá Hasta los compañeros De trabajo Me dicen Bueno Pero como va a lograr El gobierno nacional Para que el Petro No caiga En la vorágine De guerra En la que cayó El Bolívar Con respecto al dólar Por ejemplo Fíjate Hay dos características Importantes Recordemos que nosotros Estamos respaldados En un valor Que se mide En los mercados Internacionales Que es el valor Del precio En este caso Nosotros nos medimos Con las referencias Del Breds Y el precio PEC Para poder Promediar Y ahí sacamos El valor Del precio petrolero En segundo lugar El petro nos ha permitido Apalancar Nuevas fuentes Nuevas fuentes De extracciones Que van a cada vez A darle mayor fortaleza Y por otro lado Bueno Fíjate De que se trata Se trata De asumir Asumir La ruptura Con el esquema tradicional En el uso De la divisa Como vamos a evitar Bueno Que la gente Que nuestro pueblo Intercambie valor A partir de Un elemento Existente En el país Como va a ser el petro Y no que tenga Que ir A otra divisa Bien sea Euro Dólares Etcétera Que es la comparación Tradicional Que se hace Por ejemplo Con el tema Del Bolívar Así es Entonces Claro Contra el Bolívar Se montó Se montó Toda una campaña De De Asfixia Se ha planteado La posibilidad De que este De que el petro Sea Y lo ha ofrecido Si estuvimos en reunión Con los países del ALBA Hemos estado El presidente ha ofrecido Inclusive A los países del OPEC En una reunión Con el secretario Le ofrecía Le ofrecía la posibilidad De que intercambiáramos Valor de verdad Entre quienes tienen La posesión Y quienes poseen Las grandes riquezas Que no apeláramos A un tercero Para que nos dijera Que podíamos intercambiar Y que no Y creo que ahí va a estar La esencia Y la clave De como Vamos nosotros Los venezolanos A preservar El uso De nuestro Escrito activo Y usarlo Cuando sea correspondiente Pero generándoles Valores Valores reales Y de fortaleza La minería digital Va a ser otro instrumento Que va a darle Cada vez más fortaleza Al petro Porque Permitiremos Si bien es cierto Que se realicen operaciones Siempre el petro Que sea ese gran instrumento A través del cual Puedan contabilizarse Y darse las operaciones En el país Ya el coordinador Me está haciendo señas Pero No quiero irme Del programa Sin preguntarle Dos cosas Uno Que le dice A quienes hoy Manejan parte Del gran capital financiero En Venezuela Les pide que apuesten Por el petro Por encima de monedas Como el dólar Por ejemplo Fíjate Aquellos que creen En el país Tú sabes que Una de las grandes carencias Nuestras Cuando tú revisas Conceptualmente Venezuela Nosotros nunca hemos tenido Una burguesía nacional No Una burguesía Que por lo menos apueste A vivir en Venezuela Estar en Venezuela Que Venezuela sea un país Próspero País que avance Ese adelante Aquellos que Por allá Que quedan Algunos Que puedan estar aquí Que de verdad Crean en nuestro país Nosotros les decimos Ahí está un instrumento Que es para fortaleza No solamente De los recursos Que ellos puedan poseer Sino que va a permitir Dinamizar nuestra economía Con mucha fortaleza Sin condicionamiento Va a permitir De verdad Dar el paso Agigantado Hacia la soberanía Económica Nosotros logramos La soberanía política Y en la económica Estamos en una batalla Y esa batalla El presidente De la espada Ha sido al Petro Y los hemos invitado Hemos invitado A los sectores productivos A que conozcan de fondo Y que apuesten A este instrumento Como esa herramienta Que no solo va a preservar valor Y aparte de preservar valor Le da posibilidad De intercambio de valor Y sobre todo Va a permitir Abrir nuevos horizontes En los mercados internacionales Que no nos permite Que más nunca Seamos condicionados Sino que por el contrario Presentemos una alternativa Al mundo Para intercambiar De valor Fáctico Real Sin intermediarios Sé que le estoy quitando tiempo Al noticiero Y me disculpan Pero me lo preguntaron Mucho por redes Y no puedo dejar De preguntárselo Universidades privadas Usted realizó Un llamado A las universidades privadas Que estaban cotizando Sus tarifas En dólar paralelo En dólar ilegal Que le dice A las universidades Y a los estudiantes Que hoy Pues tienen esa preocupación Y esa queja evidente Bueno si fíjate Nosotros fuimos muy Fuerte y tajante En una rueda de prensa Que dábamos Para hablar del El incremento Un 20% Del sistema de ingresos Voy a aprovechar El espacio para decir Incrementamos un 20% Del sistema de ofertas Este año Para los estudiantes del país Estudiantes que ingresan De bachiller Y que van a las universidades Nosotros Le hemos dicho El sector privado El cual el presidente Nicolás Maduro Inclusive colocaba a disposición El carnet de la patria Para Y vamos a carnetizar Aquellos muchachos Que a pesar de que estudian En una universidad privada Ahí no todos los que estudian En una universidad privada Son personas De grandes recursos Y estudian muchachos Con que hacen un esfuerzo Y el presidente Y el presidente En vista de estas heridas Que han habido De la guerra económica Nos instruía Que también le brindáramos Un apoyo Por eso vamos a carnetizar Y a través de ese instrumento Este hermoso instrumento Conocer la realidad Del problema Y poder nosotros Ayudarlo A que pueda culminar Su estudio Y no retirarse Pero Nos hemos encontrado Con algunas universidades Que pretenden tarifar Dolarizar No precisamente Este Los beneficios De los profesores Pretenden dolarizar El cobro A las matrículas A los estudiantes No hay razones No hay razones Para que esto Este ocurriendo Y por eso Nosotros hemos sido Enfáticos Que vamos a hacer Y hemos estado En conversaciones Con Los distintos En este caso La La superintendencia De precios justos Para evaluar Aquellas universidades Que traten De imponer De imponer Tarifas Que no existen En la realidad Del pueblo venezolano No hay una excusa Que permita ser válida Y hemos dicho Que vamos a aplicar Todo el peso Porque aquí hay un solo estado Si bien es cierto Que son universidades privadas Hay un solo estado Y hay una sola rectoría De la educación En el país Que es En este caso El estado venezolano No son Universidades aisladas O Que se pretendan Ser un estado Dentro del estado Aquí hay una sola rectoría Y nos vamos a permitir Que se haga Lo que le dé la gana Con las tarifas Del pueblo venezolano Muchas gracias Ministro De verdad Como siempre Mis excusas A los amigos de prensa Que ya están ahí En su puesto Para el noticiero Y ahora sí Me despido Son las 8 con 7 minutos Como siempre Recordándote que Venezuela Es un pueblo De paz De gente noble De gente Trabajadora Que las minorías Esos que hemos calificado Como traficantes De la esperanza No nos convenzan De lo contrario Chao Se les quieren Se quedan con el noticiero Nos vemos el próximo lunes ¡Suscríbete! Chau!